Buenas tardes a todos. No me voy a demorar porque creo que han estado bastante armoniados toda la mañana y este es un tema supremamente complejo. ¿Por qué estoy aquí? Ah, primero que todo mi nombre es Ana Lucía Villa, soy la coordinadora de un trabajo en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la Dirección de Apoyo Fiscal. Tenemos como tarea fundamental en la Dirección de Apoyo Fiscal la salud fiscal de las entidades territoriales. Cuando uno ve la presentación de la vice ministra se da cuenta que el problema de la salud en Colombia no es un problema de política en salud, es un problema eminentemente fiscal, de cómo se hace, se gasta y se organizan los recursos. Parte del problema y la ley 16.08 dijo que como el problema de los hospitales era un problema fiscal, pues el saneamiento fiscal lo debía adoptar el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Apoyo Fiscal. Nosotros somos en este momento una herramienta que tiene el Ministerio de Salud para sanear hospitales bajo unas condiciones específicas que definió la ley, como que para poder sanear un hospital el departamento, el departamento, la entidad territorial o la entidad territorial certificada debe trabajar y definir una red prestadora de servicios con el Ministerio de Salud. Ese es el requisito fundamental para poder hacer saneamiento hospitalario. En este momento nosotros tenemos en saneamiento aproximadamente 245 prestadores, 266 prestadores, el programa de saneamiento. Como no cumplió los requisitos porque tradicionalmente, sobre todo en las gobernaciones, el gobernador pobre es el que elige la comunidad, el gobernador del departamento. Y hay dos gobernadores ricos, el secretario de Salud y el secretario de Educación. Porque les dijeron, ¿por qué? Porque llega el Sistema General de Participaciones de Educación, el secretario de Educación arranca montar el negocio de la educación en el departamento y el gobernador pobre, ni se entera. Igual, yo tengo una Secretaría de Salud aparte, donde el mismo gobierno nacional le ha dicho, usted maneje sus puestas aparte de usted. Eso nos genera un gran problema de responsabilidad fiscal de los gobernadores frente a las crisis financieras de los dos sectores, tanto de Salud como de Educación. Les dieron toda la capacidad y el poder del gasto a esos dos secretarios. Y cuando hubo crisis fiscal, entonces esa sí era del departamento y de la Nación. Porque a mí tienen muchos secretarios de Salud y me dicen, no, es que ese es un problema de la Nación. Y digo, ¿y esa quién es? Pues voy a trasladarle el problema a ella. ¿Esa quién es? No, pues… Sí, la Nación. Tiene la gente asociada a la Nación con el Presidente Santos y con el Ministro Gavir. Otros que son mucho más… La Nación es una señora gorda que vive chapinero llena de plata. Esa es la Nación. La Nación. Juan, para nosotros hacer este saneamiento de la red hospitalaria que es nuestra obligación, se tiene que involucrar no el secretario de Salud, el secretario de Hacienda del departamento. Y aquí dice la norma. En el marco fiscal de mediano plazo de los departamentos debe quedar incluido como un pasivo contingente los pasivos del sector salud y del sector de la educación. Cuando el secretario de salud asume, obviamente, su secretaria rica, se siente en el cofetre y empieza a ver lo que el ministro y la viceministra nos han mostrado. Una serie de flexibilidades en el uso de los recursos y un desconocimiento total de cómo funciona el flujo de recursos de la salud. Y ahora cómo va a funcionar el de educación. Estoy aquí para decirles que la dirección de apoyo fiscal está dispuesta a estudiar con ustedes el saneamiento hospitalario, pero no voy a recibir secretarios de salud solo. Lo recibo con el de haciendo. Y voy a poner un ejemplo y pido excusas si hay alguien del departamento de Antioquia. La solución en Antioquia que nos presentaron uno de los modelos más lindos de red hospitalaria fue el que presentó Antioquia. Pero parecía que estuviéramos leyendo un cuento en Disneylandia. Porque cuando le dije, oiga pues entonces vamos a tomar decisiones sobre esa red, la asamblea departamental no le dio facultades. Entonces quedamos otra vez cojos. Y se empezó a generar un pasivo que no lo podía atender la Secretaría de Salud sino la de Hacienda. Y la de Hacienda dijo, no, es que ese problema no es mí, es de salud. Y le dije, usted la Secretaría de Hacienda, ¿para qué departamento? ¿Y qué gobernación? Porque es que eso es lo que le salen a uno. Entonces empiezan a pelotear el problema. Estoy aquí porque mi responsabilidad es entidad territorial sana fiscalmente. Y la logro sanear si puedo actuar sobre los sectores de salud, educación, que son los más críticos, porque son los que más trata tienen. Entonces normalmente el Secretario de Hacienda me dice, es que yo no tengo acceso a la información de salud. Yo no sé. A mí lo único que me dicen es trasladar las rentas heridas del departamento a la Secretaría de Salud. Y quédese callado. O sea, abra el bolso, mande la plata y no pregunte. Y ese es un tema que genera una serie de responsabilidades fiscales y toda esa infraestructuridad sobre los recursos. Si logramos plantear un programa de saneamiento integral del departamento tocando los sectores que son críticos como la salud y la educación, va a tener menos afectación la hacienda pública de ese departamento y vamos a tener soluciones para los sectores. Cierro con lo siguiente. Les informo. La Dirección de Apoyo Fiscal, aparte de tener la competencia por la 1608 de sanear hospitales, nos pusieron la obligación de agotar las etapas de seguimiento y control al uso de los recursos del sistema general de participación. Entonces, a mí me toca vigilar cuando el Ministerio me monitorea y me dice, ¿la cuajira está en riesgo? ¿Hay alguien de la cuajira? ¿Me entienden? La cuajira está en riesgo. Para que tengamos claro, una cosa es que el superintendente de salud, doctor Norman Julio, que tiene que garantizar que los hospitales funcionen bien y si no los tiene que intervenir y la competencia de intervenir en la entidad territorial. Esa no la tiene el superintendente, esa la tiene el Ministerio de Hacienda. Una cosa es administrar. Vamos a suponer que está la Secretaría de Salud de Santander, para que como está presente le puedo decir, y no es el caso, para ponerla en él. El Ministerio, el Ministerio de Salud me dice, Santander tiene riesgo, está en riesgo alto porque no aparece una plata. Entonces, yo voy y le hago un convenio de desempeño y empezamos a subsanar todo aquello que generó el riesgo. Si el departamento de Santander incumple, entonces hay dos medidas, dos medidas correctivas, o suspensión de giros, como es el caso del Cauca, o asunción temporal de la competencia. Entonces, el Ministro de Salud me dice, hágame el favor, yo le mando un informe y él me dice, intervenga ese departamento. Entonces, se quedan sin Secretario de Salud y lo ponemos nosotros, para poder organizar el servicio. En este momento, solamente hay vigente una intervención que es la de, estamos administrando la educación en el Chocó. Hasta ahora vamos bastante bien. No hemos perdido el año todavía. Pero, pero, tenemos siempre que mandar gente de afuera, que no sea de la región, para poder resolver el problema. Entonces, en virtud del 028, tenemos esas tareas, en salud, educación, agua potable, reglamento básico, y asignaciones especiales. Y les informo de una vez, porque ustedes van a tener que ser responsables de otras cosas adicionales, como representarlos de salud. Y es, ya hay una orden de girar directamente a los indígenas. Los recursos de salud, de educación, y como los indígenas están en el territorio de ustedes, ellos se manejan de acuerdo con lo que me han dicho, de acuerdo con sus usos y costumbres. Y en sus usos y costumbres se robas en la plata. Entonces, el presupuesto del sector y los tiernos, porque se van a disminuir algunas transferencias porque se van a ir para los indígenas. Directamente, ¿qué pedimos nosotros? Cuentas maestras. Y creo que va a haber un paro de comunidades indígenas para pedir que no les exijan cuentas maestras. Pero es que así está la norma. Y salud nos dio el buen ejemplo de tener cuentas maestras. Entonces ya están implantadas para salud, para educación, para agua, para propósito general y para todos los que reciben el sistema. Cuentas maestras. Porque eso no nos garantiza pues la maravilla, pero nos ayuda a hacer control sobre el negocio de los recursos. Yo no los canso más porque esta es la hora de avanzar. Están en otra parte, están cansados. ¿Eso cuándo es? ¿Para cuándo es? ¿Para allá? En este momento tenemos solamente tres recuartos certificados, pero están en proceso de certificación. 2022. Están certificados los del río Sinú. Entonces, no los canso más. Yo sí los quiero invitar a que trabajemos, porque es que esto no es un tema de discurso. Esto es un tema de sumar, restar y tomar decisiones. Y los invito a tratar de mantener informado con franqueza al gobernador. Porque es que muchas veces los gobernadores toman decisiones políticas y el que queda pagando es el secretario respetivo. Porque muchas veces mantienen ustedes el valor, por las razones que sean. Que decirle al gobernador o al alcalde capital o al alcalde distrito lo que él tiene que oír, sino lo que él quiere oír. Y ese es el momento en el que se le pone guapo a la película. Porque todos vamos a cometer errores y el miedo. Porque el gobernador dice, no, yo no sé, usted resuelve el problema como usted, que para eso lo puse. Y a veces para resolver el problema es que el gobernador tuvo una decisión, tuvo una decisión clara. Nosotros estamos para ayudarles a que avancen en el saneamiento de toda su red prestadora de servicios de salud y tratar de minimizar los riesgos en el manejo de los recursos que se utiliza. Para eso estamos aquí. En este momento yo estoy, no decepcionada, pero si uno dice, nosotros trabajamos en el saneamiento hospitalario. Se redujo en los hospitales que tengo en el saneamiento, no se redujo el riesgo porque ellos redujeron los ingresos pero mantuvieron los mismos casos y no cumplieron con los programas de saneamiento. Y voy a decir lo siguiente. Dos. Gerentes de hospitales que me visitaron a principio de enero me dije, yo quería cumplir la cabalidad del programa. Pero mantuve este nivel de gasto porque me tocó sacar una plata que era para saneamiento para pagar unos votos de los políticos importantes de la región. Perdón. Eso no pasa. Pero le pasó al que me fue a visitar. Entonces yo le dije, bueno. Entonces, como ese es un recurso tan líquido que le entra a generar mucha identidad y es un flujo con un montón de fuentes. Muchas veces le dicen a uno, no, no, pero espere tantito, es que yo no puedo echar esas personas porque eran las que le van a modernizar los propios operanistas. Yo le digo yo, entonces proyecte en qué momento logra el equilibrio. Porque si usted me da un programa, usted va a tener equilibrio en esta fecha, pero se va a demorar otros seis meses para lograrlo, pues vamos a cumplir. Entonces, yo creo que los programas los tenemos que concertar con los secretarios de salud y los de sienta y no con el gerente de los hospitales. Porque ese es un trabajo que tiene que hacer el secretario departamental con el gerente de los hospitales. Porque los gerentes de hospitales le dicen a uno una cosa y al secretario de salud y a otro y al ministro de salud y a otro. Entonces, yo quisiera que el canal de comunicación fuera usted, secretario de salud y de hacienda, con nosotros. Señor presidente. Gracias. Buenas tardes, me conto. Yo soy el secretario de salud de la Guajira. No hay maní para todos pueden practicarlo. Yo creo que entregarle la plata a los comunes indígenas es un desastre. Yo creo que se puede ir a pagar. El principal problema, la Guajira tiene muchos problemas. Y yo creo que con mucho respeto lo vamos a hacer. Que las personas que de aquí hacen las resoluciones, las leyes, no conocen ni el territorio, ni la antropología. Es muy sabroso venir a ver aquí con aire acondicionado, y los cupites, pero otra cosa es la realidad. Yo invité a la Academia Nacional de Medicina a la Guajira. Va a ir el 4 y 5 de junio. Va a la Universidad Nacional, van dos profesores de antropología. Porque nosotros necesitamos inclusive que el ministerio envíe a alguna persona. Yo soy de la Guajira. Yo soy profesor de cirugía de la Universidad Nacional. Me llevaron de aquí, de Bogotá, pero yo soy Guajira. Y ese es un error craso porque el principal problema de la prestación de los servicios que tiene quebrada la red pública son las IPs indígenas. Es un problema muy serio. Nosotros, yo soy negro. Yo no soy indígena. Y tampoco soy blanco. A nosotros los indígenas dicen alijuna. Yo soy alijuna para ellos. Y eso es el máximo desorden que hay en la Guajira. Por eso invité a la Academia Nacional de Medicina, a la Universidad Nacional, que nos acompañen para que hagan un seguimiento y para que conozcan nuestra realidad. Me voy a decir otra cosa. Los indígenas nuestros tienen una antropología, un comportamiento distinto, totalmente distinto a nosotros. Yo tengo dos hijos, o usted tiene dos hijos, para educarlos, para criarlos, para que sean personas de bien. Allá la estrategia evolutiva, a los barulis no les enseñó eso. Ellos aprendieron a dominar la supervivencia, fue como la supervivencia de tener muchos. Tener diez y que se mueran cinco. Esa es nuestra antropología, nuestro curso y costumbre. Entonces yo sí los invito a que antes de sacar una resolución de ese tamaño y otras cosas, conozcan el territorio. Uribia. Uribia tiene 27 mil kilómetros de trocha. El aseguramiento allá es un fracaso. De ese 98% hay un cacique que se va a esas trochas a recoger en una mochilla 400 células y llega a Rigualte a ver qué EPS le paga el mejor desacendimiento. No los conoce. La cojita debe estar en esos municipios, en esos departamentos como Buenía, como Bichada, y estar tratados diferencialmente y preferencialmente porque esa es otra realidad que yo quiero que el país conozca y yo estoy seguro que la Academia Nacional de Medicina y la Universidad Nacional, donde yo soy profesor, van a ser nuestra caja de presupuestos. Yo si quieren, ya hago una reflexión general. Teniendo la figura de este tema, que es sobre la mochita, una parte de los países. Usted quiere hacer una parte de muchas de las personas que hacen los consultas en realidad. Pero yo creo que aquí hay un problema más grande que ciertos desconocimientos en el país. ¿Cuándo se hace el decreto de la planta de los indígenas? ¿Es que salud eso ya pasó? No, pero es que salud de alguna manera el problema ya estaba, ya existía. ¿Por qué? Teníamos EPS indígenas a los que estaban yendo buena parte de los recursos que a su vez contrataban por el país indígenas y creaban la entrada social del Estado como están? Completamente por fuera del flujo de recursos. O sea, el problema no surge de allí. El problema ya lo tenemos. ¿Cómo conceptualizaría el problema? Más allá de las realidades antropológicas. Más allá de esto que no es solamente un tema del Estado. Es un tema de la sociedad. O sea, esa incapacidad que tenemos de mirar con los ojos de quienes están aquí los problemas de los sectores indígenas. Es una capacidad del país. Dicen que los periodistas son los más entrevistas que tenemos. Pero en el fondo lo que yo veo este tema es lo que hay. Es un problema político de votos sin responder. En La Guajira también hay una población indígena que es muy grande, la misma más grande del país, que cree tener derecho y de parte tiene razón a los recursos públicos. Y reclama la autonomía de Mano Carlos. Y desconociendo esa realidad crearon, como si no existiera esta sede, una realidad institucional paralela y crearon esas empresas sociales del Estado. Aislados. A mí me da pena que ese problema político no lo va a resolver la Academia Nacional de Medicina. Ellos van a llegar allá. ¿Poco tienen que decir? Es un problema de economía política de fondo. Es una fractura siquiera lingüística en esa sociedad que se tiene que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque si ellos van a manejar los recursos, entonces primero que iría a las empresas sociales del Estado, entonces no tiene sentido. Y no tengamos estas estructuras redundantes paralelas a sus propuestas. Y digámonos. Entonces yo creo que hay que plantear el dilema como es. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién va a manejar los recursos? Y si tomamos una decisión, entonces seamos consecuentes con esa decisión. Porque aquí, de manera un poco no tan deliberada, si nos entregamos los recursos, ¿quién va a sostener el hospital de Maicá? Esa es la realidad. Nosotros podemos, estos señores no quieren intervenir, nosotros podemos hacer todo tipo de cosas, mandamos una platica, lidiamos con el problema, pero aquí hay un problema de fondo, y es que el hospital no tiene sentido en la estructura actual del grupo de recursos del Departamento de la Guajira. La pelea de la Guajira sobre lo que se llama el documento de regla, en el fondo, que no se ha podido tener en tantos años, décadas, ¿en el fondo qué refleja? Yo hablaba mismo José Fernando, la incapacidad de todos, ustedes y nosotros, de tomar una decisión de fondo política, es aceptar este tema, ¿y por dónde acuerdan cuál es el futuro de la sociedad social? Y si yo digo, si van a tener un papel marginal, porque los recursos están en través de las instituciones indígenas, digámoslo, porque el modelo unirio, usted me dice, el modelo no funciona, pero a veces yo puedo levantar la mano y decir lo siguiente, ¿quiénes viven allá? Son las comunidades. ¿A quién le estamos entregando los recursos? A Nashua y yo los tienen, ellos son los responsables. Por lo menos yo puedo decir, estamos respetando esa realidad antropológica, porque los recursos están fluyendo a las CPS indígenas, están contratando con sus propias CPS, entonces ellos son de alguna manera los protagonistas de esta historia. Para bien o para mal. Yo puedo decir, son ellos. Aquí no se está el centralismo delante, aquí no se está más descentralizado. Falta de los recursos, no ha podido hacer un modelo de gestión. Pero vuelvo a ver que esta realidad, porque nuestro país es un país también diverso, es mucho la que tenemos que apuntar en el Cauca, en el Valdez, en Guainía, en Bichao. Guainía es un buen ejemplo. Ese modelo de zonas dispersas surgió en Guainía de un acuerdo entre las comunidades indígenas y las autoridades de salud departamentales, construido de abajo hacia arriba. Ojalá ese acuerdo yo no se va a realizar. Eso es lo que tenemos que hacer. Pues tiene razón y lo acompañamos de nosotros. Allá hay 17 PS. No son 17 PS. Pero es que están también en el territorio indígena disperso y el aseguramiento es también disperso. Yo pienso que este no es el escenario, pero les doy las gracias entonces, y en otra oportunidad espero que los reciban y podamos... No, lo de la academia es porque queremos tener una caja de resonancia. Es que la Guainía es un departamento muy marginal y casi no nos oye. Por eso tengo unos amigos y quiero que me ayude a posicionarme. No. Hay una reunión pendiente que está planteada con la Presidencia de la República para empezar a hablar del tema. Se le hizo un planteamiento porque el Presidente estuvo en La Guajira hace seis meses y hizo el planteamiento de la posibilidad de moverlo de zonas dispersas. Ese compromiso lo tratamos de llevar allá y hubo resistencia inicialmente. Resistencia en las comunidades indígenas, pero también hubo resistencia en la gobernación y en la propia Secretaría. De manera que lo que nos toca es sentarnos a definir cómo es que queremos la salud y el modelo de atención permite la posibilidad. Pero es nuevamente... Nuevamente desde abajo hacia arriba y necesitamos que haya un compromiso real y efectivo de la gobernadora. Estas palabras mías encarnan las palabras del gobernador ahí. Buenísimo. Y una declaración final. En el tema del decreto del CISPI cuando se hizo una negociación con los indígenas se planteó allí que abrir nuevos IPS implicaría un proceso de autorización donde de todas maneras el Ministerio tendría la rectoría para definir desde los parámetros de las necesidades de atención cómo se debería tener la gente para poder autorizar y que sería eventualmente posible quitar la autorización si no se cumplían las metas de los indicadores de salud. De manera que hay que aprovechar la oportunidad para poder... Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Me quería despedir de ustedes reiterantes que la Dirección de Apoyo Fiscal está a disposición de ustedes cuando quieran resolver los temas de orden fiscal de su sector pero en conjunto con la Secretaría de Hacienda departamental o municipal en el caso o distrital en su caso. Y obviamente esta es una invitación a mirar su secretaría en el contexto de toda la administración departamental y que se lleven en la cabeza que son responsables de todos los hospitales de su departamento. Aquí ya no me digan que es que no es que creo el hospital es del alcalde en un ejército y en un cual. Todas las redes de ustedes es responsabilidad del departamento saber qué está pasando en cada... Yo sé que esto no es fácil y que muchos pueden estar pensando pues esto está loca y es lo que es que el alcalde de no sé qué partido y el gobernador que está diciendo le va a ayudar y creo que es el hospital así. Creo que la prestación del servicio es una responsabilidad de los secretarios de salud con su gobernador. Quedo a disposición de ustedes la Oficina de la Dirección de Apuntos Fiscal que es del Ministerio de Hacienda en el segundo piso. Y para despedirnos lo más incómodo para nosotros, por lo menos para mí, es que ustedes se tengan que desplazar donde nosotros. Nosotros haríamos bien nuestra taría cuando ustedes a nosotros ya no lo necesiten. porque es que esto de que hasta para tomar la autorización tienen que ir a Bogotá. Es una reparación. Porque quiere decir que fracasamos en la desinfluenización. Y estoy trabajando estratégicamente para fortalecer los departamentos, Secretarías de Salud, de Hacienda, de Planeación sobre todo que es la que tiene contacto con los municipios de su departamento. Poco para que no tengan que venir a Bogotá. En Bogotá no lo sabemos todos. Casi no sabemos nada. Lo que tenemos es buena voluntad de ayudar y estoy a disposición de ustedes. Segundo piso, Ministerio de Hacienda. Gracias. Gracias.